Tenemos el móvil del Arta y vamos a escuchar el audio Hola bebé, pues sí, a ver, estoy ahora preparándome para el viaje Qué ganas de pasar el primer fin de siendo novios ¿Cómo que Arta y Nadia fue novio? Y hoy le haremos creer a mi hija que te va a ser novio Pues chicos, hoy le haremos creer a Ari, a Martina y a Sergi Que mi mejor amiga Nadia es mi novia Pero como no es mi novia me voy a volver a llorar Pero antes En casa tenemos a un par de invitados Flex, Lia, Ruby y Loris Y el caso es que Max todavía no los conoce Mirad, Max el Husky Que tenéis su Instagram justamente abajo en la descripción Todavía no los conoce Y creo que les hace muchísima, pero que muchísima, muchísima, muchísima ilusión Conocer a este precioso perro Por lo cual, vamos a reaccionar uno por uno Quédate quieto ¿Tú sabes quién es Max? No ¿Sabes que es un animal? Ah, no lo sabía ¿No? No Ah, para, 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 para ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? A ver, a ver, a ver Por el tacto, ¿qué te ha parecido? A ver, es peludo Es muy peludo Uf, es que miedo me da, bro ¿Es peligroso? En estado adulto, bastante, bastante peligroso De hecho, te diría que es de su categoría de los animales más fuertes y más resistentes al frío Ah, el frío, a ver El frío Pero ahora lo puedo tocar y no me pasa nada, ¿no? Vale, vale, tienes que tocarlo poco a poco Tócalo Ah, hay algo que... Vale Tócalo Ostras, tiene mucho pelo Es una alfombra Es una alfombra Mucho pelo, mucho pelo Vale, vale, vale Ya puedes abrir los ojos Vale, es un perro ¿Sí? No No, me encantan los cachorros, bro Hola Es un husky, ¿no? Sí, es un husky puro, puro, puro Dios Por eso te he dicho que resiste el frío y es de mi país Es precioso, chavales Hola, Max Aquí tenemos a Lía con los ojos tapados Tú todavía no has visto a este pequeño precioso ¿Lo has visto por alguna foto, alguna Instagram? No, no, no sé nada Tú sabes que es un perro, ¿no? Sí, exacto Sabes que es un husky severiano, sabes que es un perro, pero no lo has visto No Así que Lía, 3, 2, 1, incluso a ti te lo voy a dar Cógelo ¡Oh! ¡No! ¡Ay, es un bebé! ¡Es un bebé precioso! ¡Es un bebé! ¡Hola! ¡Ay, ay, ay! Mira, mira cómo le está besando Sí que sabe, Max Sí que sabe a quién tienes que besar y a quién no, ¿eh? ¿Quieres la Champions? Max quiere la Champions Max quiere ahora mismo el tembleque ¡Ay, qué cosita! Tenemos aquí a Ruby La pregunta más grande, Ruby ¿Qué crees que animal es, Max? Max tiene nombre de dinosaurio, yo lo sé Sí, a ver No sé, ¿qué puede ser? ¿Un gato? Sí, exactamente es un gato Pero lo contrario a un gato Un lagarto Un lagarto Un lagarto 100% es un lagarto ¿Quieres cogerlo? Vale, con los ojos cerrados Lo coges fuerte, ¿eh? ¿Pesa mucho? Bueno, más o menos Pesa a lo mejor un poco la mitad que tú Vale ¿Qué es esto? ¿Me ha chupado? 100% me ha chupado He notado algo ¿Es esto? Sí Coge lo, coge lo, coge lo, coge lo, coge lo, coge lo, coge lo ¡Abre los ojos! ¡Brooo! ¡Es un bonitito husky! ¡Qué locura, bro! ¡Es monísimo! ¡Qué pase, precioso! O sea, me raya al principio porque me ha chupado y yo he notado como un diente Y digo, bro Es un pequeño husky siberiano ¡Qué mono, bro! Es que es Max Es simplemente es Max O sea, no tiene otro nombre Es súper suave Encima le queda bien el nombre de Max, ¿eh? Sí, le queda bien Bastante bien el nombre de Max ¿Pero cuánto tiempo tiene? Tiene tres meses exactamente Pero lo que tú no sabes es que con tres meses hace lo siguiente Max es pequeñísimo pero es bastante, bastante listo Incluso Está tremendamente loco este perro Max, sit Siéntate No, vuelta no ¿Pero por qué está haciendo la vuelta? La pata, dame la pata Eso es La otra pata Dame la otra pata La otra pata Esta, esta ya me la has dado Dame la otra pata Eso Vale, ahora mismo tenemos a Loris Loris saluda un poco, cámara al menos Ahora mismo está con los ojos cerrados No sabe qué animal es Y no se lo voy a dar en las manos Sino que Loris, túmbate Te voy a poner a Max encima tuyo, ¿vale? Vale ¿Estás preparado? Estoy ready ¿Seguro? Sí ¡Qué mono! ¡Dé un abrazo! ¡Dé un abrazo! ¡Qué mono! ¡Qué guapo! Vale, actualmente Max le quiere más a Loris que a mí Muchas gracias, Max Muchas gracias Súper bonito Es como una almohada realmente Es un peluche Es una almohada Es una almohada Le encanta Le encanta besar a todos Le encanta estar abrazado Le encanta correr Le encanta hacer de todo Incluso si yo hago así Max, mira Mira la de chancla Mira la de chancla Vamos corriendo para allá, sí o no 3, 2, 1 ¡Corre, corre, corre, corre! La chancla es mía Ahora Vaya, atácalo, Luis Corre, besa por él Y bueno, a veces de hecho se lleva la chancla Y me deja sin zapatillas Mira, ahora mismo se va a llevar la chancla Y seguro Estoy seguro que se la va a llevar para allá Mira, mira Mira Si es que ya lo conozco Si es que ya lo conozco Y se mete debajo de la palmera Y he venido justamente aquí para grabar Porque básicamente El otro día estuvo Nadia aquí No sé por qué Que cuando El caso es que Nadia cuando estuvo Conoció al calvo Y en ese vídeo Bueno, me dio como una caja Y después la abrimos El caso es que abrimos esa caja Y vais a alucinar con lo que me regaló Por lo cual, chicas Cerrad los ojos Poneros contra la maldita pared Cuidado, cuidado A ver, chicas Muchísimas gracias Nadia Si estás viendo esto Eres la hostia Te quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo Muchísimo, muchísimo Muchísimo Por lo cual, chicas ¿Qué crees que es? No sé, algo tuyo Es una cosa que funciona No sé, Arta Tiene regalos dentro No es un corazón Unas flores No es unas flores ¿Qué va a regalarme nadie a mí? Unas flores Yo qué sé Os doy otra vista Es una cosa personalizada ¿Eso de vivir al máximo tuyo? Fijaros, es que literalmente esto es la leche Así que 3, 2, 1 Ya ¿Qué pasote? Mirad, es como Es una cosa, ¿vale? Que pone vivir al máximo Y aquí pone Arta con mis letras Y lo bueno es que es una maldita lámpara ¿Vale? Es una lámpara ¿La podemos probar? Sí, la podemos probar Así que vamos a cerrar esto Vale, vamos a cerrar justamente las presiones ¿Pero por qué te hace nadie arriba? ¿Los así? ¿Hay algo? ¿Te quiere decir algo? ¡Qué piquito es! A ver, a ver, a ver Quieta Yo lo único que digo, chicas Es que somos mejores amigos Yo y Nadia, ¿vale? Sí Entonces ¿Cuántos likes? ¿Y cuántas inscripciones? ¿Y hago un 24 horas siendo novio De mi mejor amiga Nadia? Sí, cuando me da 15.000 suscriptores Me gusta Tú lo estás deseando Firmamos Bueno, yo no es que lo esté deseando Pero sí que me auguraría Hacer un reto de 24 horas Siendo novio con Nadia ¡Oh, me gusti! Le llevaré al filo Le daré flores Le daré cosas ¡Le daré sorprendo! Vale, chicas Por favor, parad Que vamos a romper esto El caso es que vamos a enchufar esto Así que 3, 2, 1 De hecho, vamos a apagar las LEDs Un segundo Así que apaguemos Ahora mismo Las LEDs ¡Hostia! No hay nada de luz Así que, chicas 3, 2, 1 Mirad esta maldita locura ¡Oh, guau! ¡Qué maldito! Fijaros en esta auténtica cebada O sea, ilumina todo el cuarto Mira Incluso se puede hacer formas Nadia ha pensado eso por ti ¿Qué? ¿Y a ti personalizado? ¿Por qué? 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 Y tú estás enamorado de Nadia, eh? ¿A ti te gusta Nadia? Eh, buen, no, no, no ¿Cómo que bueno? ¿Puedes hacer un test? Sí, sí, para sí ¿Estás pillando a Nadia? ¿Hacemos un test? ¡Sí! Bueno, pues vamos a hacer un test, ¿no? A ver si me gusta Nadia o no me gusta Tenemos ahora mismo un test de cómo saber si realmente estoy enamorado o no estoy enamorado Sí, porque no lo sabes bien, pero yo creo que sí Qué mal que vas a estar muy unido a Ege aún ¡No! 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 Ahora hago mis deberes diarios, la verdad es que yo no hago deberes, pero bueno, vamos a poner cosas cotidianas Pienso continuamente en mi amiga ¿Qué tal? Sí, Arta y lo sabemos Arta y lo sabemos Arta y lo sabemos Sí A ver, a ver Vamos a poner de acuerdo De acuerdo No totalmente de acuerdo, pero de acuerdo ¿Sí? En algunas veces has pensado Súper Algunas veces he pensado ¿Nadia es especial, esencial para mi propia felicidad? Sí, sí Bueno A ver, a ver A ver, tampoco A ver, tampoco Súper Creo yo, si Nadia, me siento para decirlo, ¿sabes? Pero yo podría vivir Ya Claro A ver A ver A ver, con ella estoy muy súper mega feliz, pero vamos a poner neutral 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 Siento que puedo confiar en Nadia prácticamente para todos Sí, sí, es tu mejor amiga De acuerdo, ¿no? Sí, 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 totalmente de acuerdo En plan, todo, 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 todo ¿Sí? Yo le puedo confiar, menos mis sentimientos Su forma de ser y de comportarse me hace totalmente feliz Sí Sí, sí, sí Porque yo, porque nosotros cuando tenemos A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vale, las chicas, las chicas yo creo que estáis como un poco condicionadas, ¿vale? Porque veis más a Nadia que Egea, pero Jan, ¿tú qué crees? Claro, a ver, Egea también te hace feliz Compara con Egea Vale, Nadia La verdad es que Nadia me hace bastante más feliz que Egea ahora mismo Pues ya está, pues vale, pues de acuerdo Total O sea, tú piensa, tú piensa que, a ver Egea me lleva muy bien en su tiempo, me sigo llevando muy bien con mi ex Pero, sabes, ya no es lo mismo que antes Bueno Así que Nadia ahora mismo me hace A ver, por algo la dejó, ¿no? A su lado solo encuentro cosas positivas y buenas Bueno, a ver, mamá Eso lo tienes que decir tú Esas tipo de preguntas, las tienes que decidir tú Porque, a ver, son tus sentimientos Es que a su lado también puedo encontrar cosas malas, ¿no? Porque a mi lado podéis encontrar cosas malas y buenas Igual que al de todos Entonces, yo voy a poner que A ver, sí que Vas por neutral entonces Porque todo el mundo tiene cosas buenas y malas Claro Claro, es como el medio Es como el medio Vamos a poner que Me encanta estar con Nadia Pero también puedo encontrar cosas negativas, ¿no? Sí Me distraigo con facilidad porque me viene constantemente a la cabeza Sí, seguramente Se la está pensando A ver, Milagre, la piensas mucho niña Se está acordado de cuando pensaba tanto en ella A ver, a ver Vamos a poner que A ver Uy ¡Aaah! ¡Qué pillina! A ver No, no, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? A ver No, chicos, chicos Es que aquí me estáis haciendo la púa No Vamos La púa de las púas Me voy a poner neutral Me voy a poner neutral A ver Si que pienso Miente 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 Mira, si tú sabes que piensas todo el día Mira Estás pensando en ella porque estamos grabando un test para ella Sí, pero ¡Bum! ¡Bum! Neutral ¡Bum! ¡Bum! Siempre intento estar con Nadia el máximo tiempo posible Vive el máximo Vive el máximo A ver Cuando estoy con ella Sí que intento estar todo el rato con ella Porque nos vemos poco Y por eso A ver, sí, eso es verdad A ver, divisa con el ojo Vamos a poner acuerdos Vamos a poner acuerdos Y última pregunta Me preocupan sus cosas Sus inquietudes y sus ambiciones Sí, porque yo siempre me preocupo por ella muchísimo Así que Ojo, ojo A que se pierde la hora de la verdad ¡Arta! 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 ¿Quieres a tu pareja y estás enamorado? ¡Oh! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡No te he enamorado! Es que por algún motivo no estás entregando tu amor completamente Puede ser porque el tiempo os haya llevado a la monotonía Y el aburrimiento De todas formas, no está todo perdido Intenta hacer algo de chispa o alguna novedad en vuestra relación de pareja Quizás resurjan los sentimientos que ahora parecen olvidados ¡Arta! 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 ¡Lo ha clavado! ¡Lo ha clavado! ¡Lo ha clavado! ¡Lo ha clavado! ¿Hacemos un veinticuatro horas siendo novios con nadie? ¡Sí! ¡Bien! Pues, hemos acabado el test Y ahora creo que viene una cosa ¿Qué cosa? Vale, ahora mismo vamos a dejarle tres pistas de que, entre comillas, pues, nadie me gusta Ahí El caso es, la primera pista vamos a dejarle justamente un papel con una nota que vamos a poner dentro Con algún mensajillo, algo un poco salseante Lo segundo que vamos a hacer es poner unas flores, rollo, que me las voy a llevar y voy a poner también una maleta Como que me voy a ir a casa de nadie para regalárselas Y lo tercero es que vamos a hacer un mensaje de voz, rollo diciendo, eres muy guapa, eres muy dodo Pero que es verdad, sabéis, nadie es preciosa Pero vamos a ver como reaccionan los niños Lo primero que voy a hacer es escribir en este deposit algo guay Y lo voy a meter dentro del libro, que seguro que los niños cuando entren a la habitación Lo primero que van a hacer es coger el libro porque los conozco Porque, de hecho, ni ellos se han leído todavía el libro O sea, están poco a poco en proceso Hasta en el apocalipsis máximo mi nuevo libro Pronto se vienen firmas en Madrid, Barcelona, en Vídeo, Valencia, no digo absolutamente nada Así que estaros muy, pero que muy atentos, lo tenéis en la primera línea de la descripción para reservar en preventa Porque justamente el libro sale el día 19 de mayo Así que vamos a comenzar ya con el mensaje Creo que algo guay que le podemos poner es en plan, para la niña más guapa de absolutamente todo el universo Claro, ahí habrá muchas dudas, a lo mejor será para Aria, a lo mejor será para Martina, a lo mejor es para Egea, a lo mejor es para Nadia Entonces no sabrán para qué chica es, o incluso puede ser para mi madre Entonces vamos a ver como reacciona Eres la niña más guapa del universo Ahí está, perfecto Ahora escondemos esto justamente por aquí, perfecto El libro lo ponemos así como si no hubiera tocado a nadie Y el boli, pues el boli Ahí está, se queda Niños, ¿podéis venir? Hola Vale, os espero aquí en el cuarto Vale, mientras que ellos están viniendo me voy a esconder justamente por aquí Vale, ellos no saben dónde está Y voy a meter la cámara así ¿Harta? 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 El libro No tiene más sentido Pero a ver, pero Aarta estuvo firmando libros a lo mejor Y también estaba poniendo mensajes, a lo mejor es para mí No, para mí Pues no Para Nadia Pues que soy para Nadia ¿Pero tú eres tonto o qué? Mira aquí pone, dame, dámelo Es la niña más guapa del universo ¿Ves? O sea, yo ¿Ves? No, porque vosotros no serán guapos del universo No vamos a ver A ver, pensándolo bien, a Nadia no es un niño No es un niño ¡Toma esta! Voy a salir como si estuviera cagando Tres personas Tres personas ¡Aaah! ¿Qué pasa Chris? ¿Nos has llamado? ¿Qué haces en el baño? Pues estaban haciendo mis necesidades ¿Esto es para, para mí, para Martina o para Nadia? Sí ¿Cómo qué? ¿Qué es eso? Estaba en el libro Ah, mi, mi mensaje Es para mi madre Sí Sí, tu madre es Clara y tu madre es una niña No, pero en plan se dice para la niña, para la mujer más guapa del mundo y tal Espera, a ver Es mentira, vale Era para mis primas, ¿vale? Porque... Es que me he equivocado Me he equivocado Vale, vamos a pasar al siguiente nivel Vale, justamente aquí en el parking tengo mi maleta que está por ahí Pero vamos a saludar a Merlin ¿Qué haces Merlin? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Merlin? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres salir de ahí? Uy, wow, sí La verdad es que como que se está volviendo un poco aderexiva, ¿no Merlin? Y lo que vamos a hacer es coger esta maleta Vale, que fijaros Que sí que pesa En plan, hay cosas dentro Pero obviamente, ¿vale? Son, son, bueno Es ropa de... La verdad es que yo no sé de quién es la ropa Pero bueno, es ropa ¿Cuándo yo he dejado ropa en esta maleta? No lo sé Pero bueno, lo importante es que pesa, ¿sabes? En plan, oh, mirad ¿Ves? No está vacía Entonces los niños, claro, se darán cuenta El rollo de que me voy de viaje Maleta, flores, claro Lo único que ronda su cabeza es Nadia Por lo cual, vamos a ver cómo reaccionan Y justamente por aquí tenemos absolutamente todo Todo preparado La maleta que está ya ordenada para el viaje El mini osito Las flores Mi libro Y un corazón Creo que esto va a salir muy bien Me encanta esta camiseta porque es de mi color favorito No, no, pero donde vas de viaje Vamos, vamos, vamos a ver No, no me lo puedo llevar a la cara y ya me ha pillado Lo único que digo es que yo me voy de viaje Eres un piquín Eres un piquín Y yo voy contigo Y yo también No, no voy a salir conmigo Voy a casa de mis padres Sí Quiero conocer a tus padres A casa de mi madre Claro Es que el otro día Un corazón Sí, ¿qué pasa? El otro día fue el cumpleaños de mi madre Miraflores Un peluche Y el corazoncito Y yo soy Mary Poppins Y yo soy un unicornio, si te parece A ver, no sé si eres un unicornio Va para mi madre y ya está, mañana me voy, ¿vale? Sí, para tu madre Encima lleva sudaderas de color que le gusta a Nadia Pero eso de qué tiene que ver, bueno Salir que voy a tener que seguir preparando las retas Nadia, estas son las rosas para ti Adiós, adiós, adiós Y te trae el libro para si lo leas y está chulis Sí, ¿por qué? Para que veas que te quiere mucho ¡Es muy bonito! Fuera, fuera Nadia, pronto se te declarará, cuando se te declarará Venga, venga, venga Y los ya Salir, salir ya Salir ya Salir ya, por favor ¡Pillín! 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 Estos niños de hoy en día Vale, me están haciendo muchísimas gracias sus reacciones Así que vamos a hacer la última La de la nota de la voz Vale, y aquí justamente tengo el contacto de Nadia Vale, aquí la tengo ¡Adiós! Por lo cual vamos a enviarle un mensaje como Hola bebé Pues... Sí, a ver Estoy ahora preparándome para el viaje y tal Qué ganas de pasar el primer fin de siendo novios Y vamos a ponerlo justamente por aquí Como que yo me he ido justamente al baño Incluso vamos a hacer el ruido ¡Oh! Qué ganas de ir al baño Perfecto, yo creo que me han escuchado Porque están justamente ahí en el jardín Me voy a esconder justamente por aquí Y creo que los niños están viniendo ¡Arta! ¡Se ha ido a cagar! ¡Se ha ido a cagar! ¿Qué? Bueno, no, no, pues en fin Vamos a... ¡Ah! 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 ¡No! Porque te habías hecho organizar la boda Y ahora, no va a haber boda Obviamente no Vale, vale, esto se está liando Para las chicas, obviamente No nos dirijas la mirada Pero te gusta Nadia, eh Si este video llega a 100.000 likes, digo públicamente si me gusta Nadia o no Vale, 100.000 likes Por favor, porque quiero saber Porque yo quiero preparar ya la boda Pues vamos A despedir el vlog Así que muchísimas gracias por ver Este pedazo de troleo Hacia vosotras La radio está absolutamente de todas las máximas cuadras Abajo en la descripción Yo estoy harta y vive al máximo